Pata, la idea es buscar tu opinión sobre estos 30 años de democracia en el país, por supuesto, pero me parece que lo bueno es poder hacerlo sobre San Antonio de Areco. ¿Cómo has vivido? ¿Cuál es tu opinión? Desde el Encare, que mejor te parezca, vos has sido protagonista durante varios años, casi dos, eso te diría, en distintos lugares, es lo que te da autoridad para hacerlo y además... Bueno, pero como quieras, a ver, 30 años de democracia en Areco. Bueno, un tema que seguramente da para muchísimo, yo me definiría como un testigo de 30 años, un actor, empecé la política ya por los principios de la década del 70, o sea que viví el proceso post dictadura, la nueva democracia corta, la nueva dictadura y nuevamente la democracia, y así como testigo también he sido actor en algunas etapas, a nivel local y también a nivel nacional, a nivel universitario, y la primera reflexión que yo te diría, que uno está en esto primeramente por deber, por responsabilidad y también por vocación, y que como concepto central que me gustaría rescatar en uno de los conceptos es que la democracia es un sistema que los hombres le ejercitan y que no hay que pedirle a la democracia a todos, sino que es el terreno, digamos, el sistema que nos permite que podamos resolver los problemas del conjunto. Yo lo tenía como conclusión, pero te lo voy a poner al comienzo. Al fusil decía que con la democracia se cura, con la democracia se come, con la democracia se educa. Y yo te diría que hoy en día sigue siendo la asignatura pendiente, que no falta, no basta con la democracia, sino con quienes la ejercen, que es la gente con su voto, que no se limita al voto, sino también a algún alto compromiso y participación. Yo creo que uno de los problemas de la democracia es que la gente se limita exclusivamente a una expresión electoral, en la mayoría de los casos y la gran mayoría de la gente, y que después son los hombres que conducen, los que ven ser bien seleccionados y tendrían un gran compromiso porque la democracia en sí misma, te digo, no resuelve los problemas. Eso como una conclusión así inicial, porque quizás en la desesperación de ir a un sistema de libertades y de justicia, allá por los finales de la dictadura militar, parecía ser que la democracia no venía a resolver los problemas. Esa fue un poco la gran propuesta de campaña de Alfonsín y el gran corazón del triunfo de Alfonsín en aquel momento. Sin duda, pero te insisto, me parece que el gran desafío que hoy tiene la sociedad moderna es resolver los problemas de la gente en términos de inclusión social, de justicia social, en términos de oportunidades para todos. Y después de 30 años de democracia, yo voy a ser un poquito exigente en el balance. Me parece que hemos, en algunos casos, no solo no resuelto los problemas, sino que los hemos agonizado. Vemos una fenomenal concentración económica, un gran bienestar, yo te diría, ostentoso para sectores limitados y reducidos, una clase media que hace esto empobrecida en estos 30 años, y la clase más humilde, presa de algún subsidio, a veces de algún clientelismo político, y que no vea un horizonte de oportunidad. Marco general. Ese es el marco general. Marco particular San Antonio de Areco. El marco particular de San Antonio de Areco, yo creo que vos hiciste un análisis y lo venís haciendo de hace tiempo, muy detallado, muy respaldado en la documentación, con mucha memoria, y con estudios, sin duda, en la cual marcas etapas, épocas, actores. Hoy lo hiciste la mañana muy bien, nos recordás a todos quién era cada uno, más o menos en qué periodos estaban. Tu análisis muy descriptivo de cada una de esas etapas, podríamos sacar conclusiones y hacer un análisis mucho más crítico, que es por ahí el que no alcanzaría ni el día, ni el programa, ni todos los programas. Yo creo que saltamos del liderazgo fuerte y personalista de Domínguez, que la consecuencia de eso fue un sucesor, como fue el caso de Campodónico, que paga el costo de un alumno que había sido absolutamente opacado, siempre lo iba a hacer por su líder, por lo tanto el resultado iba a ser claramente un no reconocimiento de su gestión y de su continuidad política. Que después viene un gobierno peronista que tuvo una gran oportunidad, porque tuvo un gran acompañamiento incluso de los sectores no peronistas, como fue el caso de Beto, sobre Chile, pero donde nuevamente se premia al militante, al compromiso del militante, al trabajo, a la presencia del militante, que a lo mejor no se acompañó con la dignidad que en aquel momento se requería, en un municipio que cada vez se hace más complejo y de problemas que requerían, abordaje cada vez más complejo e inteligente, en algunas situaciones irregulares en la administración, que lo llevan a una crisis política muy importante, todo esto siempre en un contexto nacional que no acompañaba ya, con un Fabio que paga el precio de la inexperiencia, de la juventud, de la falta de tiempo como para poder resolver la situación, y claramente desencadenamos el nuevo modelo de lo que vos llamabas nuevo radicalismo, que se venía gestando, donde Camis de alguna forma, o ese proyecto intentaba reemplazar el personalismo por la conformación de algo que vos llamabas colegiado, de un equipo de gente, pero que faltó amalgamar ese equipo de gente, a partir de que no había claridad en lo que era, que eso era un proyecto político, que eso requiere contenido político, requiere una ideología, una impronta ideológica, una doctrina, una discusión de fondo, después se arma el equipo y después se ejecutan las políticas. Las crisis económicas, Camis tiene que pagar el precio a la peor crisis de la democracia, donde ya después de la salida del 1-1 no había respuestas económicas, y la gente, como decía Pedro, siempre y siempre lo repito, es el órgano que más le duele a la gente del bolsillo, y cuando ve comprometido ese órgano, sale a la calle y destruye todo lo que se le cruza del camino. Jordán, vos lo rescatás, me parece bien que lo rescates, a Jordán en términos de alguna de sus principales virtudes, pero no me voy a recordar algo, Jordán era un bombeo, y como formación de bomberos, el bombero actúa en la crisis y apaga los incendios, a Jordán lo que le faltó seguramente es tener un proyecto político superador y haber generado una instancia, porque tuvo la oportunidad, en la cual consolidara el poder, y él se limitó a administrar con el acompañamiento de Belganido, sin duda, que no sabe el viejo sistema de la libretita del almacenero, pero no alcanzó para ir dando respuesta a las nuevas problemáticas que a su vez iban sumando en la sociedad, porque todo se limitaba a mantener las cosas sin generar nuevamente el inascendio, porque las cenizas siguen ardiendo. Lennon creo que fue un artilugio equivocado, la creación de una acción ecumenal a partir de un partido radical que se había amenazado por el peronismo, por la interna peronismo, hoy lo estamos viendo fenomenalmente, en la cual faltó nuevamente contenido político, proyecto político, y simplemente el esfuerzo de Lennon lo llevó a este sistema democrático a sostener el gobierno, sostener el espacio político, sin profundizar en lo que debía ser realmente un proyecto político requiere de una discusión política, de mesa política, requiere de tratar de transmitirle a la gente que ese proyecto es parte de la gente y que la gente lo va a acompañar o lo va a fortalecer, le faltó absolutamente eso a Lennon, tiene una concepción, insisto, Lennon de la política muy particular, más de tipo beneficencia que de transformación, la política es transformación, no es beneficencia. Y venimos nuevamente con un gobierno como el de Duraniana, que es un gobierno nuevamente fuertemente personalista, yo creo que es un error, pero después te voy a hacer alguna reflexión al respecto, en el cual lo que vemos es que hay un gran relato que no se correlaciona realmente con una gran transformación, es decir, se cambia desde el mensaje, pero después a la hora de la verdad, los estamentos sociales en general continúan cada uno en sus ámbitos, es algo muy difícil de romper, y eso no se logra localmente, eso se logra con la política nacional muy fuerte, me parece que hay un relato muy claro, pero no hay una convicción real de todo el gobierno nacional, provincial y municipal de ese relato. El resultado de los personalismos no es bueno, yo creo que la democracia y el sistema republicano, que es un sistema muy presidencialista, hace que haya lugar para las grandes figuras, y esas figuras se destacan, pero desaparecen, y no se construyen proyectos políticos posteriores a esa figura. Eso me parece que es la crisis del dominguismo, eso es la crisis que puede, evidentemente, en algún momento, atrapar alquilerismo, o en el caso particular local, que a vos te gusta tratar más el paquismo, y cuando se intentó armar en el medio modelos de equipos, no se tuvo la capacidad como para poder hacerlo. ¿Y la convicción? Veo que particularmente sos muy crítico de una parte que te tuvo como actor, casi como un acto crítico que estás haciendo. Tu ingreso es mucho más activo, podríamos 98, 99, sobre todo, hasta 2011, digamos, y pones mucha agudeza en la crítica de ese tiempo. Sería ridículo no aceptarlo, y sería ridículo desconocerlo, porque entonces no se puede corregir.